y bueno pues esta mañana manda un baño que hace a ver hace cuantos años que no la bañarían le hemos lavado bien por aquí por las costras le dejó que se seque y ahora le vamos a hacer la cura le voy a poner esto esto es para las moscas y los mosquitos porque mucho de esto es como irritación a ella le pica de las moscas y los mosquitos y aparte el champú que le hemos dado es como para igual para que no le molesten los insectos y es súper buena hasta para bañarla se ha quedado súper agradecida y bueno me habéis preguntado mucha gente me está preguntando por mi rodilla de hecho estaba mirando y digo me agacho no no puedo agacharme voy con así arrastrando un poco la pierna no estoy trabajando apenas aquí fuera y así que hace falta mucho que hace falta mucho trabajo de ordenador y de responderme es y de todo que bien te portas y la rebeca que hay la rebeca que está ahí beneficiando todo su cariño y ahora voy a ir de rosa como la burrita molona muy bien es una burrita molona además tiene por aquí no se la ve prácticamente si te agachas un poco igual lo tiene súper irritado le falta pelo por acá por ahí dentro la zona de las uberes también la carita detrás de las orejas o sea lo más evidente es aquí donde las manos pero realmente es un poco muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien pero muy guapa las orejitas lindas me vais a dejar roja este lápiz muy seca también esta crema es así aquí en la carita en los sitios donde le falta ya verás que bien te vas a sentir aquí en el pechito guau esto lo tiene también y con el cuello le va subiendo como por acá y aquí debajo mira y aquí debajo a ver si se ve aquí no tiene pelo toda la zona de aquí de la mandíbula abajo mira los cacos si en los dos que linda que es porque tienen que pasar todos estos animales si o sea imagínate desatendido toda tu vida sin cuidados 23 años y que esto pica me imagínate oye oye su pechito gracias la la ¡Gracias!